Un autobús caído del cielo, Debo Graham. El autobús abandonado apareció una mañana entre el mar del tráfico, justo delante de casa de Estela, donde no tenía por qué haber ningún autobús. Estaba destartalado y llevaba un cartel en la parte delantera, escrito a mano y pegado con cinta adhesiva. Ponía, el cielo. El autobús cambió la calle de Estela. Por primera vez, los coches pasaban despacito. La gente se detenía y se ponía a hablar. Solo un poquito, pero al menos se contaban cosas. Estela también cambió. Se sacó el dedo gordo de la boca, que era donde lo llevaba normalmente, y comentó. Mamá, este autobús escacharrado es como una ballena varada en una playa. Abrió la puerta y subió. Estela, blanca como el papel, echó un vistazo a las botellas, las latas y la basura. Estaba tan pálida que casi no se la veía. Podría ser nuestro, susurró. ¿El qué? Preguntaron Niki, Vicky, Alex, Yasmín y Po. ¿Qué ha dicho? Quiso saber la señora Dimitros. Nuestro, repitió Estela, más alto. Bueno, me da igual de quién sea, pero no puede quedarse aquí en plena calle, aseguró la madre de Estela. Luego, cuando su padre volvió a casa por la tarde, se encontró con que un autobús viejo ocupaba medio jardín. Las ruedas están en la acera, dijo. Seguro que hay una normativa. Puede quedarse aquí, respondió Estela. Esa es mi normativa. A la mañana siguiente, Estela miró por la ventana. Había gente sentada en el murete, cosa que no había pasado nunca. Debajo del autobús estaban Esther, Rajit, Chelsea y Charles. Mamá, voy a salir, anunció Estela. Y ni corta ni perezosa, se fue con ellos. Aquel día, el autobús se puso cómodo. La hierba se adaptó a la forma de las ruedas. Los caracoles dejaron su rastro plateado y unos gorriones anidaron en el motor estropeado. Mientras los niños jugaban, los mayores fregaban. Quitaban el polvo y ordenaban. Aquella noche, alguien se puso a redecorar el autobús. Hola, chicos, saludó la madre de Estela. Tengo una idea. Si venís mañana, podéis pintar todo el autobús. Lo dejaréis bien bonito. A la mañana siguiente, Estela hizo un dibujo y las ratas callejeras lo copiaron. La gente empezó a regalar cosas para el viejo autobús. Poppy llevó su pez de colores, Eric. Luke aportó un montón de tebeos. Estela sacó su futbolín, al que le faltaba un portero. La señora Stavros hizo un pastel en forma de autobús. Y Lucy dejó a su perro, que se llamaba Osito, a todo el que quisiera sentarse a acariciarlo. El autobús de Sartalado volvió a la vida. Estela se puso a dar vueltas a los jugadores del futbolín. Los bebés gateaban, la gente reía, los chicos se peleaban, los abuelos rascaban a los perros, se colgaban anuncios, la gente se enamoraba y los señores Fingel proyectaron las fotos de sus vacaciones. Un sábado por la mañana, delante de la casa de Estela, mientras sonaba la música y los vecinos bailaban, comían en la hierba y reían, aparecía una grúa. —No cumplen la normativa —anunció el conductor—, este autobús supone una obstrucción. —Quiere decir que está pisando la acera —susurró el padre de Estela. —Tiene que irse de aquí —dijo el señor de la grúa. Cuando las ruedas delanteras se despegaron del suelo, cayeron caracoles de debajo del autobús y se oyó un pío-pío dentro del viejo motor. —¿Pero adónde? —exclamaron los vecinos, boca abiertos. —Al desguace —fue la respuesta. Los vecinos pidieron que les devolvieran el autobús, pero entonces salió el dueño del desguace, se puso al lado del conductor de la grúa y les enseñó algo. —Esto va directo a la compastadora. A Estela se le pusieron las mejillas de color rosa. En el bolsillo llevaba tres caracoles que había rescatado. —Perdone —dijo—, ¿lo echamos a una partida de futbolín? —Le dejo el único portero que hay —añadió—, pero si gano, nos quedamos el autobús. —Vamos a ver, ¿por qué iba a jugarme el autobús contigo? —preguntó el dueño del desguace. —Pues porque en el motor hay un nido de gorriones —contestó Estela. Empezó la partida. Las barras giraron. El balón fue de un lado a otro hasta que... —¡Gol! —Estela había marcado. Tras ese gol metió nueve más. —Y ganó. —Joe —dijo el dueño del desguace, tendiéndole la mano. —Estela —respondió ella, estrechándosela. —Entonces salió corriendo hacia la parte de delante del autobús. —Venid todos a ver esto. Polluelos. Los papás gorriones agitaban las alas con fuerza. Joe, el dueño del desguace, habló con calma. —Lo mejor es que te lleves el autobús a un sitio tranquilo, hija, donde no moleste a nadie. —Gracias —contestó Estela. Y la gente se emocionó. —Ya sé dónde podemos meterlo —dijo entonces. —Mientras los demás empujaban, Estela y su madre se sentaron detrás del volante, para volver prácticamente hasta el mismo sitio. Y cuando el viejo autobús llegó a su destino, todo el mundo se echó a descansar. Bueno, casi todo el mundo. Aquella noche, en el descampado detrás de casa de Estela, sonó una música que inundó toda la ciudad, y la hierba quedó aplastada de tanto como bailaron alrededor del autobús caído del cielo. Ya se veía la luna en el cielo cuando tres caracoles volvieron a meterse tranquilamente debajo de las ruedas. Y al día siguiente, Estela vería a los polluelos de Gorrión levantar el vuelo por primera vez.